Hola, ¿qué tal? Te saluda Pedro Orcasitas de www.menteempresarial.club Seguimos platicando acerca de los requisitos que es contar con una mente empresarial para mejorar tu negocio Hemos hablado de los errores del pasado Hemos hablado de querer cambiar tu situación actual por encontrar soluciones Hemos platicado acerca de invertir tiempo, dinero y esfuerzo Y ahora vamos a platicar de las quejas Un emprendedor no se queja Un emprendedor no busca excusas Un emprendedor no encuentra pretextos Busca soluciones para ganar dinero Siempre va a haber cuestiones externas que nos van a impedir hacer nuestro trabajo Vender lo que nosotros vendemos Ofrecer el servicio que nosotros ofrecemos Cero excusas es lo que debes de tomar en cuenta para tener tu mente empresarial y encontrar soluciones No te quejes por la crisis porque siempre va a haber crisis No te quejes de la competencia porque siempre va a haber competencia Hay quien no se queja sino busca mejorar en su producto Como es el caso de los amigos de Steve Jobs Ellos sí que tienen competencia Incluso tienen productos que han salido similares a ellos Y más barato Y no se quejan Buscan la oportunidad para crear mejores productos para sus clientes Así que esa es la tarea del día de hoy Cero excusas Porque siempre va a haber cosas que te impidan realizar tu trabajo Continuamos con una mente empresarial Hasta el próximo video